Tres capítulos de 26 minutos cada uno, donde ellos han escogido a 15 artistas alrededor de Colombia que tuvieron algún vínculo con el estallido social. Y a través de esos artistas, hacer una reflexión sobre el estallido y sobre como la política mundial y nacional, como una reflexión. El director está en Bogotá, esto es un agente de Bogotá realmente, es una productora que se llama La Colonia Films, y a mí me he contratado como realizadora en Cali. Y hay un realizador en cada ciudad. Digamos que yo como realizadora cumplo un poco las indicaciones que ellos me dan, no tengo una decisión final sobre la edición, no tengo poder, digamos, como si fuera la directora. Soy directora también, pero en este caso soy realizadora, entonces sigo unas pautas que me entregan. Y digamos que la idea, en Cali hemos grabado con Hendrix, que es un músico que nos mató, que nos mató, y a la Ramírez, que creo que también la conocen. Es el contacto con Natalia. Y la idea es que a través de Natalia se habla también del Frente Gráfico Feministro. Esa es como la esencia del proyecto, no sé las fechas bien cuando lo terminan, pero la idea es que estemos contactados y que no se comuniquen para entregar. Yo supongo que eso tiene que ser pronto, porque veo que están corriendo. Es eso, que la idea de grabar hoy, realmente digamos como que lo que sale al final siempre es poco, entonces vamos a dosificarlo tampoco para no agotarlos a ustedes. Entonces, la idea es que yo me adapto a lo que ustedes quieran hacer, también a lo que consideren que es mejor, lo que no las representa, lo que no las podría contar. Ustedes me van diciendo y yo también con base en eso me voy localizando. Andri es la sonidista del capítulo, Javier es el productor de campo, y entonces aquí estamos en todo esto de la humanidad. Entonces me dicen ahora que lo viviría en el taller no se puede hacer, pero bueno, a mí me parece un sitio chévere, a irnos trabajando, me parece que estaba en el sindicato, en la directiva, andando, en el que lo vivían. Y de pronto andan en su dinámica normal, y de cuando yo les digo, bueno, ya en todas las situaciones, está en el centro de la institución, a lo que yo vivía, para tratar de tener como la acción, más o menos completa, entre conversación, organizar algo, integrar, lo que puede ser. Entonces ya ahí estaríamos, entonces ustedes me digan por donde se irán arrancando.